Oye, Antigrosa Dices al mundo que me olvidas, que provoque tantas heridas que en tu memoria mi alma se borró Dice la gente que me amaste, pero también que me olvidaste y mi cariño desapareció Ay, mentiras, yo sé que son todas mentiras Ay, 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 tu mente, y lo peor es que en tu mente sigues sintiendo mi respiración Ay, mentiras Oye, Antigrosa Oye, mentiras Vas por el mundo pregonando Me estuve siempre abandonando Tus ganas de sentir amor por mí Anda y publicame en un diario Que solo he grito un calendario Que me ha quitado toda tu ilusión Ay, mentiras Yo sé que son todas mentiras Ay, 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 tu mente Y lo peor es que en tu mente sigues sintiendo mi respiración